La Cámara de Cuentas La Cámara de Cuentas Era, era Yo identifique Una línea editorial muy burga De varios comunicadores defendiendo La Cámara de Cuentas Encabezada por El amiguito de Hay mucha gente que está metida ahí Que la defiende Sí, pero que son Muy inteligentes a la hora de defenderlos Porque si todos Escogen el mismo discurso y repiten Hasta las mismas palabras Va a ser muy evidente que uno tiene una tendencia Simplemente a defenderlos No de analizar de una manera objetiva Oye lo que ellos dicen ¿A quién le conviene Que la Cámara de Cuentas no funcione? A los políticos corruptos A los del pasado Eso digo yo Y a los del presente Anótame ahí A los políticos Anótame esa Pero entonces Jonathan Liriano Fue más grave Le quito corrupto Dijo ¿A quién le conviene? A los políticos El que le conviene Que no funcione la Cámara de Cuentas Porque la Cámara de Cuentas Es quien audita Los políticos Con la presunción De Cosar Para no ser redundante Político Sí, no Corrupto Es una redundancia Es una irresponsabilidad Es una irresponsabilidad Aludir Que el político Es corrupto Porque es político Eso es una irresponsabilidad Y todo el que argumenta Eso es una estupidez Y yo le diría estúpido También El que diga eso ¿Por qué? Tú sabes que inclusive Antes Erróneamente Se sentó un precedente De que para poder Habló una investigación Por presunta corrupción A un político Se debía partir De una auditoría De la Cámara de Cuentas Porque la Cámara de Cuentas Como supo poder Una auditoría que hace Se encuentra Indicio de corrupción Y evidencias Entonces eso funciona Como prueba Y el Tribunal Constitucional Por suerte Tumbó eso O sea No es necesario Una auditoría Para yo investigar De por presunto O sea Si hay una sospecha O uno denuncia Yo te investigo Porque esa es la potestad Que tiene ¿Verdad? El Ministerio Público Para perseguir La corrupción administrativa Ahora bien De ahí A que este muchacho Le digo muchacho En el sentido De que Se ha vendido Como un muchacho En la forma de ser Daniel Ramírez El presidente De la Cámara de Cuentas Que evidentemente No tiene las competencias Aunque tenga El perfil Profesional Académico Evidentemente No tiene El perfil Las competencias Para ser presidente De la Cámara de Cuentas Yo le sumaría Que para ninguna institución Yo no lo veo Como él se ha convertido Hasta ahora Para mí No tiene la capacidad Ni siquiera Para dirigir Una Junta de Cien ¿Por qué? Porque él se ha mantenido Ahora Tratando de defenderse Con patalejos De chismes Diciendo que Esas mujeres Se atrinciaron Se atrinciaron Las tres Para hacer Mento y lo otro Y lloriqueando Y tirando Un reguero De chisme Y de cosas Lo último que dijo Que es lo que lo convirtió En noticia ahora Después de la Del interrogatorio Que está haciendo La comisión De la Cámara de Diputados Es que Lo han dejado solo En la lucha Contra la corrupción Aparentemente Él calculó En su fuera interna En su mente Que decir eso Le iba A crear una simpatía Con la gente Que estamos a favor De la lucha En contra de la corrupción Él pensó Bueno Todo el que está En contra de la corrupción Va a salir a apoyarnos Yo voy a decir Que me dejaron Solo En contra de la lucha De la corrupción Lo que es una soberana Estupidez Porque ya está diciendo Evidentemente Que él no sabe Cuál es la función Él no sabe Lo que es la presidencia De la Cámara de Cuentas Y no sabe Lo que es la Cámara de Cuentas Porque él no está Ahí para esa valla Y parece que no sabe Que él no está Ahí para esa valla ¿Que él no está para qué? Para luchar En contra de la corrupción Tú no sabías eso No, no, continúa Tú no sabías eso también Continúa Mario Que sé por dónde viene Esa no es la función De la Cámara de Cuentas La Cámara de Cuentas Su función es Auditar el correcto El uso de los recursos Auditarlo Para asegurarse Que todo está bien Y si está mal Entonces le da parte Al Ministerio Público Para que el Ministerio Público Persiga la corrupción Porque se supone Que él es un Suprapoder del Estado Que se supone Se supone Debe ser objetivo E imparcial A cargo o descargo Por eso A él no lo eligen En las urnas Sino que lo eligen El Senado Colegiado Que se supone Que el Senado Es una representación Nacional del país 32 senadores 31 provincia Más el distrito Eligen A la Cámara de Cuentas Que es un consejo Colegiado De 5 miembros Y un presidente Entre ellos Un presidente Que dirige La Cámara de Cuentas Entonces Este pana A tal altura de juego Dice Que lo han dejado En la lucha Contra la corrupción Que Parte del Grupo De miembros Del consejo Se han atrinciado En su contra Y bla 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 Viene con los chismes Y con los chismes Y con los chismes Y denuncian más Y denuncian más Y denuncian más Entonces Él no ha tenido La capacidad Primero De liderar Como presidente De la Cámara de Cuentas Ese equipo de trabajo En la Cámara de Cuentas No ha tenido Ni siquiera Las gónadas ¿No? De responsablemente Ir No solamente denunciar Con chismos Lo que está haciendo Sino Coño Pon tu carta De renuncia Porque si no es un trabajo Supuestamente bien Correcto ¿Verdad? Y a mí Un grupo de sinvergüenza Me están torpedeando Para que la cosa no salga Yo la pongo en jaque Voy al Senado ¿Qué está pasando esto? Yo tomo decisión Esta gente va a irme la tumba Están boicoteando el asunto Esta gente Esto hay que cambiarlo O me voy aquí Y ya Si usted me viene Con ese pataleo Ahora Dos años y medio después Usted lo escucha La tan parte De ese coro Sinvergüenza Que estaba boicoteando eso Y ahora Como se le puso La piña agria Y lo dejan Ustedes fuera del coro Ustedes vienen a patalear Se me parece mucho Lo mismo que hizo Sarah Hatton En medio ambiente Un acto muy irresponsable Que demuestra Mucha incapacidad ¿Verdad? Y mucha improvisación De ese muchacho Eso es lo que yo veo En la Cámara de Cuentas No veo otra cosa Y peor aún Lo que se está rumorando ahora De ese denunciado De ese ¿Verdad que se denunció De él? Que él se reunió Con unos fiscales De la Procuraduría ¿Verdad? Para simular internamente Como un juicio Para que en ese simulacro Él pudiera Evidenciar Para que él entienda Que es lo que él Tiene que buscar En las auditorías Que es lo que necesita El Ministerio Público De una auditoría forense Para lograr condena Hoy el prejuicio Con el que iba La Cámara de Cuentas No para Vamos a investigar Que hay bien No mal No, no, no Tú tienes que buscarme Cosas así Y evidencias de esta forma Para que me funcionen así En los casos Que yo voy a llevar Entonces Bajo toda esta denuncia Y todo lo que ha salido Él sigue en posición De chisme Y destapa un chisme Tras de chisme Tras de chisme Tras de chisme En la comisión de investigación Coño Ten al final En la recta final Rescata un poquito De dignidad ¿Verdad? Y renuncia de esa vaina Y ese pleno Como tú bien dices Y yo apoyo Lo que tú dices Edwin Que ya me he extendido mucho Ya no resiste otra cosa No resiste otra cosa Que quitarlo entero Cambiarlo entero Porque ya no tiene que vivir Sí, ya hay que cambiarlo Porque es que Hay una lucha de intereses Obviamente O sea Sí Maracayo Le conviene Al que ha hecho Sus actos de corrupción Históricamente Y en los últimos años Que se atrase, claro Le conviene Que se atrase Que se atrase Y que se siga dilucidando Este conocimiento De la Cámara De Diputados Del asunto Las divisiones internas Sí Y tú vas con la historia Que ese producto No se interese Que están boicotiendo La Cámara de Cuentas No, no Digo que cada quien Tiene sus intereses A eso a que me refiero No necesariamente Que es la No voy a la narrativa De la De los periodistas Que representan A la sociedad civil Y específicamente A participación ciudadana Yo no pertenezco A ese organismo Para tener la misma Opinión que ellos O sea No, no, no No, no Yo no trabajo ahí El punto El punto es que Yo sí creo Que ellos No han sabido Yo digo que manejarse Porque al final del día Yo te voy a decir una vaina Todo Todo Eh Profesional Tiene simpatía política Y Y Todo el que va Ahí A la Cámara de Cuentas Ha trabajado en el Estado Papá Pero yo te voy a dar Que usted no sabe Ha trabajado en el Estado Yo sabía que todos los hermanos Del presidente de la Cámara de Cuentas Trabajan Claro, yo lo sé Yo lo sé A partir del 2020 Que todos los Todos los Muchísimos familiares De él están trabajando ahí Que su papá Que su papá Es presidente Del PRM En Monteplata Eso se sabe Y eso es historia aparte No cruces los brazos Y te hagas el sorprendido Porque eso no debe sorprenderte ¿Verdad? Ni a ti tampoco No, no No, viejo Pero yo No, no Pero mira Para mí eso no es problema Que él tenga el hermano nombrado No, es un problema Pero no sorprende Siempre y cuando Siempre y cuando Él Haga el trabajo El problema es que él Se ha puesto En eso mismo Que dice Mario Está vendiéndose Como un paladín De la lucha Contra la corrupción No, men No hable No que no sabe No ponga a hablar Y ya te voy a decir una cosa Él ha hecho más bien que mal Coño, pero Maracayo Sí, porque Maracayo Sí, él ha hecho más bien que mal Porque Si no es por él Eso se queda interno ahí ¿Él qué? Entonces ya él Con esa icónica frase De Soy un preso De confianza ¿Qué espera El Senado Para interpelar? ¿Qué espera? No, porque No es así No es el Senado Es la Cámara de Diputados Bueno, pero el Senado No es que lo escoge Sí, el Senado es que lo escoge Pero el Senado No lo puede interpelar ¿Quién interpela? ¿Quién hace el juicio político? Bueno Es la Cámara de Diputados Ah, perfecto ¿Qué espera, Mario Herrera? ¿Qué más espera? ¿Qué más espera? No, bueno Recuerda Que se agarren A Moño Las mujeres Contra el panel No, se le ve refajo Recuerda Yo tuve un debate Inclusive por las redes sociales Con la senadora del Instituto Nacional Farideh Raful Porque ella Había solicitado Desde el Senado Que no es su competencia Una interpelación A la Cámara de Cuentas Anterior ¿Verdad? Porque se sospechaba Lo que esta Cámara de Cuentas Ha hecho Multiplicado por mil ¿Verdad? Entonces Ahora Ahora Por ejemplo Iván Lorenzo Que en el gobierno pasado Evidentemente Quiso hacer lo mismo que Farideh Pero ¿Tú crees que Farideh lo apoyó? Como ella hubiese querido Que la apoyaran No Ella salió a atacarlo Y acaba con 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 Lorenzo No Que eso Yo aprendí de aquella vez Eso no es lo correcto Eso no es el procedimiento Ta 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 ¿Qué te quiere decir eso? Que hay una conchupancia Con la Cámara de Cuentas Yo no sé A raíz de qué Porque se supone Que lo que queremos todos Incluyendo la senadora Y a otros grupos Tanto del PDD Como grupos Digo No los partidos Per se Si no grupos Porque recuerda que Los partidos están compuestos Por diferentes grupos de personas Hay personas Brillan por su ausencia Entonces yo no escucho Me duele O sea A mí me Me da rabia Que en situaciones como esta Que está pasando con la Cámara de Cuentas Yo no escucho A los de siempre Hablando Y te puedo decir nombre Y me jardo de decirlo Yo no oigo Alta Gracias a la Sala Dándole ese tema Yo no oigo Ocho y Logra Yo no Ella le da Ella le da el tema Ella le da el tema Ella le da el tema Diciendo No, no Ella le da el tema Diciendo Que esas mujeres Están a favor Las mujeres De De pleno Están a favor De que las cosas Se queden Igual Defendiendo a Janel Ella está tomando partido No partido No, está defendiéndolo Sí, tomó partido Lo que estoy diciendo Que tomó partido Pero eso está hablando De lado hermano Porque no es lo que queremos 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 es Voces Como estaban hace Tres, cuatro años atrás ¿Verdad? Atento Y jodiendo 24-7 Jodiendo en el buen sentido Atacando Para que no se oculte Los mal hechos Para que no pase Desapercibidos Los mal hechos Para que no se caiga Con otra noticia Otra noticia impactante En el momento Y eso se queda Atrás en la coletilla Bueno, todo eso Lo que da a uno Por pensar Es que La Cámara De Diputados No ha accionado Y los políticos No han presionado Por eso Es porque Ahí se maneja Mucha información En la Cámara de Cuentas Y el presidente Debe tener acceso A mucha información Delicada No, Maracayo No Dime Pero que se maneje Mucha información Como se maneja En otros lugares El gran problema Como la Cámara de Cuentas Es Que es el único órgano Que la información Que salga de ahí Es evidencia En contra de un Político corrupto Bueno, por eso Estamos hablando Que si la Cámara de Cuentas Dice Porque tú puedes decir No, que la gestión De fulano Había corrupción Que tal proceso Está ilegal Tú puedes decir Lo que tú quieras Y eso va a dirimirse Allá Ahora Si la Cámara de Cuentas En una auditoría Dice Que hubo corrupción Ya eso no es Que están diciendo Es una evidencia En contra del funcionario Que menciona Por eso Ahora inclusive Se está rumorando Que a Janel Que por eso Fue que a Janel Hijo de esa vaca Mundería Saltó con eso De que a él Lo han dejado En la lucha En contra de la corrupción Que no es su rol Porque está sonando De que ya se está Barajando El nombre de otra persona Para reemplazarlo A él En la Cámara de Cuentas Y esa persona Que está sonando Para reemplazarlo A él Se le atribuye La responsabilidad De las filtraciones Que han habido Hasta ahora Filtraciones Que dicen Filtraciones Que le ha llegado Inclusive Al Ministerio Público Diciendo Tú ves Tenemos evidencia Que en tal sitio Hay inicio de corrupción Pero no hay auditoría Si no simplemente Un levantamiento Tú sabes Que primero hacen Un levantamiento De un informe No una auditoría per se Y se supone Que la Cámara de Cuentas Habla con una auditoría final No con un levantamiento Entonces Del levantamiento Hay filtraciones Diciendo Si hay corrupción En tal sitio Si hubo corrupción Como no tienen tiempo Y la Cámara de Cuentas No ha funcionado Para sacar auditorías Completas Para los procesos Que están llevando ahora Están filtrando Se cayó Y dicho En tal sitio Y no en fulano Hasta ahora No hay una auditoría De ninguno de los casos Que están De juicio de fondo ¿Tú quieres decir algo? Yo Muchas veces He pensado Que esto es por arquitectura Hecho así Para que se joda Y para que Digan Desde el Palacio Miren Yo intenté luchar Contra la corrupción Y esa vaina No se pudo De verdad Así yo pienso Claro Yo puse un Ministerio Público Independiente Puse esto aquí Mira No es mi problema Que la Cámara Cuando no sirva No es mi problema Yo puse una Cámara Yo puse una Cámara De cuenta Independiente ¿Cómo? Perdón Es que un Ministerio Público Independiente No funciona No, pero No es que este No, no, no Es que un Ministerio Público Un Ministerio Público Independiente No funciona Sí, pero Luis No debe ser independiente Sí, pero el discurso De Luis es ese Yo puse El discurso del Ejece Yo me lavo la mano El Ministerio Público Independiente Puse una Y mira Yo garanticé Sí, pero que se lava la mano De que no es su Que por ejemplo Claro Que el poco resultado O el mal resultado Directamente No es culpa Es que hizo quitarse La responsabilidad Al presidente Pero lamentablemente El Ministerio Público Está bajo su tutela Porque es el presidente De la República Bueno Y es el que lo pone Por decreto Esta Cámara de Cuentas Y todo el que está ahí Sabe que eso es por cuatro años O se realige por ocho Y el que venga Lo va a Le va a dar Esta Cámara de Cuentas Él no ha hablado De esta vaina Porque él entiende No, yo elegí una Yo La línea La línea que yo mandé A bajar Es de una Cámara de Cuentas Independiente No, mi interés público De una Cámara de Cuentas En este caso Una Cámara de Cuentas Independientes Él quería una Cámara de Cuentas Independientes Independiente De los sectores De grupos políticos Eso es lo que él quería Y ha sido un fracaso Esa Cámara de Cuentas Pero no se ha referido A eso Peor que la Lo que quiero decir Es que él no se ha referido A eso Y dudo Que él se vaya a referir A eso En los próximos En las próximas jornadas Por lo pronto Sí Mese En lo que En lo que ve Que se hace Que se quita Como se quita ese dolor de cabeza Esto es La Quinta Pata Mario Herrera Edwin Cruz José Maracayo Fernando González Recuerde suscribirse Dale like Activar campanita Y todo eso